¡Suscríbete al canal! Lo cerró antes de la media hora de partido y la verdad es que se pueden sacar conclusiones positivas, prácticamente todas son positivas, Taragoza pasó por encima del Albacete que venía de jugar tres partidos como local y no haber perdido ninguno, pasó por encima y bueno al final encajó ese gol pero como quien dice podríamos decir que la portería se quedó a cero, llegó en el 91 con todo sentenciado así que está claro, luego profundizaremos pero conclusiones todas positivas. Sí, la verdad que sí, hay bastante que analizar y bastante positivo. Pablo Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal Nacho? Buenas noches. La Sociedad Portuguesca lo del término medio de momento no lo conoce. No, es un equipo con resultados totalmente maniqueístas, o sea, o lo gana todo o en este caso fuera de casa y en casa hay un dicho muy bueno que me han dicho esta tarde que es como un buen padre de familia que todo lo que gana fuera lo deja en casa. Es una broma, ¿no? Bueno, al margen de esto, bueno, realmente el equipo tiene que empezar a ganar en casa porque está muy bien los números fuera, está muy bien además ganando en esa confianza de dos campos complicados como son Mallorca el otro día, Alcorcón, que curiosamente si hubiera ganado, Alcorcón se hubiera puesto líder del campeonato. Y el Huesca no solo consiguió, pues durante buena parte del partido hacer buen juego, marcar ese gol de Darwin Matches, sino no sufrir, que para mí es lo que más mérito tiene, no sufrir los minutos finales a través de un tribote, que luego lo comentaremos, un nuevo giro de Tebenet al que se le preguntó al final del partido y dijo que sí, que muy consciente de ello, que es poner Bamboc, Manolo y Fran Merida por fin un poquito más liberado, aunque el trabajo que hizo fue sensacional. La verdad que sí, buenas sensaciones también las que nos dejó la Sociedad Deportiva Huesca, que se oye lo iba haciendo en las últimas semanas, pero que esta vez le añadió los puntos. Paco Rúa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, buenas noches. ¿El sistema hace mejor al Real Zaragoza? Bueno, lo que sí que es cierto es que no solamente el sistema, sino jugadores que a lo mejor no estaban entrando, que están entrando y que están aportando cosas interesantes. Yo creo que el equipo está tácticamente mejor posicionado, tiene menos espacios entre líneas, que era un poco lo que se veía y se vislumbraba en los partidos del inicio. Y bueno, pues la verdad es que el equipo ha mejorado mucho en días. Yo diría que en dos semanas el giro ha sido espectacular. Sí, ha sido casi mayor la mejora que el tiempo, ¿no? Sí. Es otro de los temas que analizaremos esta noche y que vamos a hacerlo también con Ana Bad. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Al final da la sensación que no era tanto cuestión de paciencia, sino de un cambio. Sí, lo extraño es que ese cambio haya tardado tanto en llegar por parte del banquillo, ¿no? Porque todos teníamos claro qué era lo que fallaba en el Real Zaragoza. El equipo ha tenido mucho tiempo esta pretemporada, como hemos comentado aquí muchas veces, para irlo trabajando. Tuvo jornadas de liga, entonces es un cambio que ha llegado tarde. Cierto que en el comienzo de campeonato, pero eran fallos que tenía el equipo que todos veíamos. Vamos, no se sabía explotar el potencial de la plantilla que se había configurado. Y aunque para mi gusto ha tardado un poquito en llegar, lo importante es que por fin ha llegado ese cambio, ese sistema que sabe sacar lo mejor del equipo y también esos buenos resultados, al menos de momento.